Magdalena, Gregorio no se casará contigo. ¿Qué estás diciendo? Ese canalla te ha engañado. Se ha burlado de ti. Es un hombre que no merece compasión. Tía, dime todo lo que sepas. ¿Por qué no se casará conmigo? Porque él se casará con Andrea. Andrea es la que robó tu felicidad. Él dijo, Rogelio debe estar en el mismo lugar. ¿Y aquí está? ¿Qué hace aquí? ¿Salió más temprano? ¿O se ha vuelto generoso, Gregorio? Con permiso, voy a sentarme. ¿Te gusta tomar algo? No, estoy en horas de oficina. Y además en una misión especial. No le hizo gracia, ¿verdad? No. ¿Gregorio la envió? Pues, regrese a su trabajo y dígale que no me encontró. Él me insistió en que le diera su recado. Necesita urgentemente verlo. En mi escritorio está mi renuncia. ¿Renuncia? ¿Ya no es mi jefe? No. Así es que puede aceptar mi invitación. Gracias. Pero él me pidió que le dijera que es muy urgente. Yo noté a don Gregorio muy triste. Él se lo buscó. Dígale que no volveré. No le llevaré ese recado. Usted tiene que volver a su puesto. No puede renunciar al trabajo por una mujer. Yo no he dicho que sea por una mujer. Pero yo lo sé. Señorita Paulina, yo la estimo mucho, así que... Le rogaría que no tocáramos ese punto. Yo la estimo también, señor. Le rogaría que fuera a la oficina. Porque... Porque si no lo hace, a mí me van a despedir. No merezco eso. Nadie la va a despedir porque yo haya renunciado. Claro que sí. ¿De quién voy a ser secretaria? Don Gregorio algo me dijo de eso. La amenazó. Sí. Sí. Yo no puedo perder mi trabajo. Ayudo a mi casa. Somos pobres. No puedo perderlo. Lo siento. No regresaré a la oficina. No me importan sus problemas. Tengo demasiado con los míos. Rogelio, nunca... Nunca imaginé que fuera tan insensible. ¿Qué le cuesta ir y salvar mi trabajo? ¿Qué le cuesta? Nada. Pero por culpa de una mujer, todas tenemos que pagar. Eso no es justo. No es justo. Esperen. No está jugando conmigo, ¿verdad? No creo que Gregorio sea capaz de despedirla. Bueno, ¿por qué no? Si a mí que me consideraba su hijo me hizo eso... Tiene razón. No debo abandonarla. Yo me encargaré de que Gregorio no la despida. Pero si me ha mentido, yo mismo la voy a despedir. ¿Entendido? Sí. Entendido. No es por culpa de una mujer. Y no voy a tomar venganza a las demás. Se lo prometo. Menos mal. En ese caso, podría aceptar su invitación después de la oficina. Está bien. De acuerdo. Nos vamos. Me alegro, Marcos. Estoy feliz. Ya te había dicho que papá es muy bueno. Así que mañana empiezas. ¿Sí? ¿Irás a verme a la oficina? Claro que iré. Oye, gracias por todo, linda. ¿Y te han dicho que eres la mujer más adorable que existe? Gracias por esas palabras. Sí. Ay, no seas así. Sí. 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 Y ya hablaremos de esa boda. Adiós. Oye, ¿de qué boda hablabas? De la mía. ¿O no puedo pensar en casarme? Ay, Atenas, por favor. Ya sabes que no me gustan esas bromas. No es broma, tía. Le pregunté a Marcos si él quería casarse conmigo. Y me dijo que sí inmediatamente. Ay, pero ¿por qué haces eso? Por algo muy sencillo. Cuando papá se case, esta casa será muy aburrida. Y ya estoy en edad de casarme. ¿O puedo correr el riesgo de quedarme solterona? Era necesario decir esa crueldad. Perdón, tía. Es que estoy violenta. ¿Sabes la última? No sé nada. ¿Qué ha pasado? Papá se casa. Y nosotros tres le dimos el visto bueno. Adrián, Aldo y tú. Bueno, y puedo saber con quién se casa tu padre. Tía, ¿no lo adivinas? Con la señora Andrea. Le pidió su mano delante de nosotros en la oficina de Adrián. Y no estoy mintiendo. Tía, parece que no te cayó bien la noticia. ¿El padre Benigno? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Me alegro que haya venido, padre. Usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Venga. Rosa, ¿qué pasó contigo? Gregorio decidió casarse con Andrea. Magdalena, Gregorio no se casará contigo. ¿Qué estás diciendo? Ese canalla te ha engañado. Se ha burlado de ti. Es un hombre que no merece compasión. Tía, dime todo lo que sepas. ¿Por qué no se casará conmigo? Porque él se casará con Andrea. Andrea es la que robó tu felicidad. Andrea. Dios mío. Tía, ¿qué voy a hacer? Tía, ¿qué vas aami? Todavía no faço. Todavía no hay medicina. Tía, ¿qué voy a hacer? Todavía no gracias. Todavía no. Tía, ¿qué voy a hacer? Gracias por ver el video.